Estamos en comunicación con Héctor Polino de la Asociación de Consumidores Libres de la Asociación de Consumidores Libres, Pablo Sarniki y los saludos a Héctor, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, estamos acá con Carlos y con Cami, con David y vamos a arrancar por lo que estábamos tocando el tema antes de comunicarnos con usted que nos enteramos que hay un nuevo fallo de una jueza federal de San Martín acerca de parar el aumento de las tarifas a la luz como previamente pasó o está en este momento en stand-by el tema de la factura de gas, ¿cómo lo ve la medida? Y lo veo muy bien, que se han suspendido los aumentos el Poder Ejecutivo tiene que convocar previamente a una audiencia pública es indispensable el cumplimiento de esa obligación que está establecido en la propia Constitución Nacional y en distintas normas legales los aumentos, en todo caso, que son necesarios en algunos casos tienen que ser graduales, tienen que ser progresivos razonables, transparentes no puede haber de un día para otro un aumento del 300, del 400, del 500, del 600% los salarios de los trabajadores no aumentaron en esa proporción los saberes de la clase pasiva tampoco de modo que no se puede arreglar un problema que tiene una larga data arreglarlo en pocos meses abrupta ¿cómo? así de golpe, digamos pero por supuesto y en medio de aumentos en otros rubros en medio de fuertes aumentos en los artículos de la canasta básica de alimentos aumentos fuertes en los medicamentos fuertes aumentos en el precio de los combustibles no se puede hacer todo de golpe los salarios de los trabajadores no aumentaron de un día para otro en un 400% los saberes de la clase pasiva en el mes de marzo aumentaron un 15% y tienen que esperar el mes de septiembre para que se produzca un nuevo aumento exacto de modo que se está produciendo un deterioro muy grande en la calidad y en el nivel de vida de millones de argentinos sobre todo de la clase media clase media media clase media baja le hago una pregunta ¿cómo? le hago una pregunta Polino estamos de acuerdo en que la ley dice y así tiene que pasar que previo a cualquier aumento tarifario hay que convocar a las audiencias públicas por la experiencia que usted tiene en la materia y por haber pasado seguramente por situaciones tal vez similares quizás un poco menos graves o más graves pero similares cuando se llega digamos que ahora el gobierno obligado por la justicia dé marcha atrás y llámenos a las audiencias públicas mi pregunta es ¿qué tan efectivas resultan? ustedes aparecen las asociaciones de consumidores que nos representan a todos aparecen ¿se logra desde ahí congeniar algo? el ejecutivo sea este o de otro color político ¿le da bola por decirlo en un término facilista para que la gente lo atiende? en algunos casos sí y en muchos otros casos no pero la audiencia pública tiene un efecto positivo cualquiera sea el resultado final que los usuarios tenemos acceso a la estructura de costos sabemos cuál es el plan de inversiones de las empresas cuál es el margen de rentabilidad que han tenido cosas que no ignoramos en este momento y saber si el aumento está justificado o no de modo que tiene su su ventaja y un gobierno realmente democrático tendría que escuchar las voces que se emiten en la audiencia pública por parte de los que concurren los argumentos que se exponen las iniciativas que se sugieren que se proponen de modo que la audiencia pública también le serviría y de mucho al gobierno porque fíjese que si hubieran hecho la audiencia pública seguramente este gobierno no hubiera pagado el costo político de tener que dictar en materia de gas tres resoluciones dando marcha atrás y la última tampoco sigue por conformar a nadie entonces y evitaríamos estas iras y venidas de la justicia estas marchas y contramarchas que el poder ejecutivo se ve obligado como usted dice me parece que es aparte de generar un caos económico es un gran error político porque como usted mismo lo dice están pagando un gran costo político y yo creo que hay en la gente obviamente en los que mal lo sufren más pero en todas las clases sociales y en todos los colores políticos hay prácticamente una unanimidad en que fue muy abrupto el tema de las uvas cuando se llama mañana el ruidazo o cuando fue el anterior hablamos de que los lugares donde también más fuerte se escucha en donde supuestamente Macri tiene su base política entonces como usted dice obviamente me pliego a digamos a apoyar lo que usted dice que claramente el reclamo es unánime no es un solo un problema de bueno son los kirchneristas porque no le gusta el macrismo es un problema de toda la sociedad me parece no acá usuarios somos todos y acá independientemente del color político de la ideología de la militancia que cada uno pueda tener acá hay un problema serio se quiere pagar las facturas porque nadie quiere que le den gratis la energía eléctrica el agua potable el gas natural queremos pagar la factura pero tienen que ser facturas razonables de donde si no se hizo ningún estudio previo donde saca el gobierno que las tarifas tienen que aumentar un 300 un 400 un 1200 por ciento de donde saca que estudio de la estructura de costos se hizo que que análisis se hizo del plan de inversiones de las empresas y si propusieron un plan de inversiones no cuál es el margen de rentabilidad razonable que tiene que tener una empresa pública que presta un servicio esencial usted usted cuando ellos dicen cuando ellos dicen hubo 12 años de tarifas sin aumentar regalamos se le regaló la energía la luz a toda la gente ¿usted qué le contesta eso? que las empresas recibieron subsidios mire desde el año 2007 hasta el año 2015 inclusive solo las empresas eléctricas las que generan electricidad en todo el país y el Enor y el Sur en esos años 2007 2015 recibieron 340 mil millones de pesos de subsidios ¿dónde fueron a parar esos subsidios? fíjese dice usted que cada vez que se eleva unos grados la temperatura o bajan hay barrios enteros de la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense que se quedan sin luz hoy en este momento que estamos hablando hay miles de usuarios en la ciudad de Buenos Aires que no tienen energía eléctrica exacto y eso es porque las empresas no hicieron las inversiones ¿y dónde fueron esos recursos? porque las empresas recibieron vía dos caminos las tarifas que pagamos los usuarios y los subsidios que pagó el Estado ahora que esa política de subsidios a la demanda indiscriminada había que ponerle punto final estoy totalmente de acuerdo pero eso no se puede hacer de un día para otro eso requiere de un estudio previo y por eso la audiencia pública previa y después de la audiencia pública bueno establecer un periodo de tiempo que gradualmente se van reajustando las tarifas pero no de un día para otro hola Héctor ¿qué tal? dalo a Carlos tras la viña ¿qué tal? bien quería consultarle veo que hubo una medida cautelar que suspendía también el aumento de las tarifas de gas ¿se está cumpliendo con esto? sí, claro claro las tarifas del gas están suspendidas también en todo el país y los usuarios tienen el derecho en el gas y ahora en la energía eléctrica a no pagar las facturaciones que vengan con los aumentos le hago una pregunta Polino retomando con lo que usted decía con los 340 mil millones que recibieron las empresas de subsidio en el caso de la obra pública habrá que probarlo pero se da por descontado de que había un 15% de retorno más allá del caso puntual de Lázaro Gáez se habla que en general en la opinión pública en los grandes medios que con la obra pública hubo un gran retorno usted cuando cuando dice que no se hicieron las inversiones porque evidentemente coincidimos en que llegaba el verano y se corta la luz llega el frío y se corta también o sea la plata evidentemente no se invirtió usted sospecha de caso de retorno o de comisión por supuesto por supuesto ¿por qué no se el gobierno actual no designa una comisión investigadora de los subsidios donde fueron a parar ¿y sabe por qué no lo designa? no porque si se designara veríamos que los representantes de las empresas muchos de los cuales hoy son ministros o secretarios de estado estuvieron involucrados en esos retornos claro o sea que usted dice que si si lo subo que lo tendrá que comprobar la justicia pero que si lo subo lo pudo haber ha habido tanto del gobierno que otorgaba la plata como de empresarios que pero por supuesto pero por supuesto las dos partes lógico en todo caso tuvieron ganancias indebidas tuvieron dinero que no correspondía si suena suena digamos suena bastante lógico lo que usted dice porque lo que no ve la gente es las inversiones o sea no se designan una comisión investigadora en lugar de estar hablando todo el día de López que es un tema ya archiconocido y recontra aprobado ¿por qué? no avanzan y constituyen una comisión investigadora con gente realmente independiente a ver dónde fueron a parar los subsidios que otorgó el gobierno anterior ¿y a ustedes qué le dicen? no lo van a hacer ¿cómo? ¿qué le responden a ustedes cuando ustedes como asociaciones con prestigio plantean esto? el silencio nada no le dan bola por decirlo así el silencio dicen que que calla otorga ¿no? por supuesto Héctor y ahí este ruidazo que hemos convocado para mañana a las 20 horas en todo el país de manera pacífica manifestar la disconformidad de los usuarios con los tarifazos que se han impuesto en la energía eléctrica el gas natural y el agua potable que queremos que los aumentos sean razonables sean progresivos y que previamente se discuta todo en las audiencias públicas como corresponde de ahí este nuevo ruidazo que mañana se va a protagonizar en las plazas y calles de todo el país ¿consumidores libres es una de las organizaciones que convocante? por supuesto convocante Héctor ¿cómo está actualmente el tema del precio de los precios de la canasta básica los precios de los productos que se encuentran en los supermercados siguen los aumentos de los productos? Bueno consumidores libres desde hace 20 años cada 15 días viene haciendo un relevamiento de precios de 38 artículos de la canasta básica de alimentos en el mes de julio el aumento fue del 2,39% un aumento muy importante y el acumulado primero de enero 31 de julio 25,77% un 12,43% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior la Argentina está entre los cuatro países del mundo que tienen un mayor porcentaje de aumento en los artículos de la canasta de alimentos ¿no cree usted Polino que tendría que haber una educación o llegar a un momento donde como usuarios como usted dijo somos todos usuarios tendríamos que poder seguro que usted lucha por eso quiero decir pero tendríamos que poder revelarnos no esperar todo de los empresarios y de los políticos y que cuando haya un aumento de un precio determinado la semana pasada se habló del aceite la otra del queso en su momento de la carne tratar de comunicarnos entre todos y no comprar el dicho alimento por supuesto por eso que convocamos usted recordará para el 7 de abril último y el 10 de mayo pasado a un boicot en todo el país a las grandes cadenas de supermercados con bastante éxito como una forma pacífica pero efectiva de manifestar nuestra disconformidad con las permanentes remarcaciones de precios y en ese boicot estuvo consumidores libres estuvo la CTA estuvo la Federación Agraria la Federación Universitaria Argentina partidos políticos en fin y tuvo un éxito importante y creo que vamos a tener que practicar con mucha más frecuencia el boicot cuando un producto aumenta desmedida injustificadamente no, si está está perfecto todas las medidas que puedan ayudar bienvenidas sean usted este momento tan delicado ¿ya lo vivió? ¿vivió momentos similares? ¿cómo? Sí, por supuesto en el país incluso hemos tenido hiperinflación pero bueno ahora desde el año 2007 que venimos con permanentes aumentos de precios que no cesan ¿no? Claro y ahora ha habido un incremento del proceso inflacionario sobre todo a partir de la devaluación y de la quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios e industriales a partir de ahí se produjo un incremento y por eso que tenemos un 12,43% más de aumento de precios en la canasta básica de alimentos que lo que tuvimos en el mismo periodo del año 2015 Polino nosotros queremos agradecerle el contacto que ahora nos ha atendido el luchar digamos por todos los ciudadanos permanentemente porque usted lo hace hace muchos años y ya que todos le preguntan sobre lo mismo que le estamos preguntando nosotros yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle por Polino no luchador de precios usted cuando va a la calle usted como como usuario ¿en qué le gusta darse un gustito? ¿en qué dice tengo unos mangos más? ¿le gusta ir a salir un poco ir a comer con su mujer? ¿qué le gusta? cuéntenos un poquito usted porque la verdad que lo conocemos siempre enojado con razón protestando pero debe tener una vida o espero que tenga una vida donde también puede disfrutar un poquito de sus ratos libres sí, cada tanto cada tanto voy a comer afuera cada tanto voy al cine cada tanto voy a un café a tomar un té por supuesto pero una vida súper austera está perfecto se dice que con el ejemplo se predica y viajo en el transporte público sobre todo en subterráneo está bárbaro está bien está muy bien y cómo lo con esta una pregunta ¿cómo lo trata la gente en la calle? ¿la reconocen? ¿la lucha se la reconocen? muy bien muy bien con mucha adhesión con mucha simpatía con mucho respeto mucho cariño Héctor justo recién mencionaba lo del subterráneo que vio que el aumento de la tarifa del subterráneo iba a pasar a 7 pesos con 50 en este asunto ¿en qué está? bueno está suspendido también sí, está suspendido pero ¿cuándo se va a aplicar? ¿en qué momento? y depende de lo que resuelva la justicia yo estuve en la audiencia pública que se llevó a cabo en el teatro San Martín era un mes y medio ¿cuál es el principal digamos argumento de las empresas para aumentar o de la ciudad en este caso? bueno que han aumentado los costos nosotros le pedimos que exhiban las estructuras de costo y no no la han exhibido o sea que fue una audiencia pública incompleta sí, totalmente totalmente yo por ejemplo le pedí el dato de cuánto recaudan en concepto de alquileres de los locales que están en los andenes locales comerciales de la publicidad que se exhibe en cada vagón de subterráneo de la publicidad que está en los túneles de lo que se cobra por el tendido de la fibra óptica que están en los túneles y dieron una cifra no tenían el dato concreto y lanzaron una cifra irrisoria sí, porque uno ve los semejantes carteles que hay la propaganda eso cuando hay campaña política las caras de los políticos gigantes ¿no? y de otras empresas y bueno, todo eso es también una forma de ingresos para las empresas claro bueno, ahora sí Héctor le agradecemos sinceramente su participación en el programa y para lo que podamos sé que usted tiene la suerte de tener el acceso y es bueno que así lo tenga los medios masivos pero también desde los lugares chicos empujamos lo que podemos para que haya un poco más de justicia social y recordemos mañana a las 20 horas el ruidazo contra el tarifazo así es hacer sonar hacer ruido hacer ruido con lo que sea para testimoniar nuestra voz la que no podemos emitir en las audiencias públicas expresarla de esa manera en la plaza pública bueno, allí estaremos con nosotros cada uno con su instrumento haciendo ruido de alguna manera pero como dice usted notando que hay un malestar y que no tiene que ver esto con una cuestión de color político sino con un tema económico y social que nos afecta a todos totalmente de acuerdo muchas gracias que siga bien buenas noches hasta luego oi gente yo soy maria creusa mando un grande cariño para vocês para los nuestros queridos do programa seres de paso y para a radio en línea beijo yo sé que voy a llamar por toda mi vida yo voy a llamar y yo 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 Gracias.